Seguimos, amables televidentes, en su programa Tu Opina CDN. Recuerde que este programa es el pulmón, el verdadero pulmón de la democracia. Respaldamos las acciones de buena voluntad que tomen los de arriba en favor de los de abajo. Pero las injusticias no las permitimos, ¿verdad? Por eso somos su puerta abierta para todo aquel que quiera venir a denunciar atropellos, injusticias, ¿verdad? Y privilegios en desmedro de la mayoría. En ese sentido tenemos aquí a Anderson Porquín Fructuoso. Él se entrega a través de Tu Opina CDN. ¿Por qué? Se entrega a las autoridades, obviamente. Porque está siendo buscado, acusado de tener un punto de droga en San Cristóbal y de portar de que es un arma ilegal. Tenemos aquí a sus familiares que están en el programa. Atención, vocero de la policía. Atención, mayor general Ney Aldrin. Aquí está el caballero, ¿su nombre? ¿El hombre del país? Amancio Victorino, Reynoso, San Cristóbal. Adelante, ¿qué le trae por acá, aparte de lo que yo dije? Sí, fíjese, este muchacho me está persiguiendo la policía. Me hizo un allanamiento en estos días sin problema ninguno, porque no tiene problema ninguno, gracias a Dios. Hasta donde yo sepa. Hasta ahora nunca he tenido problemas con ninguna autoridad, ni policiales, ni civiles, ni a nadie. Todo el mundo lo conoce por allá. ¿Esto es por qué lo persiguen? Bueno, queremos saber las razones, que la policía nos diga cuáles son los motivos y quién anda atrás. ¿Quién lo acompaña usted aquí, caballero? ¿Quiénes lo acompañan? Vamos a ver. ¿Son familiares o de la comunidad? De la comunidad. Ah, son familiares todos. Son familiares. ¿Y por qué no trajeron gente de la comunidad, junta de vecinos, de las iglesias? Tenemos cartas de ellos. Vamos a ver, ¿de qué lo acusan? ¿De su nombre al país? Bueno, mi nombre es Anderson Porquín, como ya dije. La policía te busca. Ahora, ¿quién te acusa de tener ese punto de droga? Bueno, eso es lo que no sabemos y queremos que se investigue ese caso, porque en verdad, yo, gracias al Señor, nunca he tenido ningún problema. Soy un ciudadano común que trabaja. ¿Qué trabajas? Yo ahora, actualmente, era tacita de Uber y tuve un inconveniente que, a raíz de lo que está pasando con el carro mío, o sea, un carro que yo manejaba, fue incendiado y entonces... ¿Te incendiaron el vehículo? O sea, sí, hubo un incendio y luego de eso, una persona que amenazaba a la familia, a mi mamá, a una tía mía y eso, entonces, a raíz de todo esto es que aparece supuestamente... ¿Cómo te enteras de que te están buscando por ese punto de droga? Bueno, yo, gracias al Señor que no estuve presente en la casa, me llamaron los vecinos y me dicen que en mi casa a las seis de la mañana había tres guaguas del Dicán, junto con... Ah, pues tú eres un narcotraficante de Alderto Caliente. Bueno, eso fue lo que me llamaba, exacto, que había un contingente desplegado en mi casa y yo me sorprendí, yo entendía que era tal vez buscando a otra persona y se metió para la propiedad de la casa. Entonces, nada, luego hicimos las investigaciones y luego entonces resulta que hay un expediente hecho allá a mi nombre, con nombre y cédula y todo. Aquí tengo la... ¿Esta denuncia de qué? ¿De qué es? Esa fue la amenaza que yo puse el 23 de marzo. Tengo el Ministerio Público, un acta de no acuerdo. ¿Tú tienes un problema con alguien? Exacto. ¿Cómo se llama la persona con la que tú tienes problemas? Leonardo Pérez. ¿Él fue que está... Cuidado si fue el que... Bueno, eso es lo que estamos solicitando, que se investiguen las cosas, ¿ves? Ahí está el expediente que me hicieron. Entonces, ustedes se van a entregar voluntariamente ahora a la policía para que aclare su situación, ¿verdad? Exactamente. El vocero, el coronel Fran Félix, por favor, entonces que reciba a esta gente que va para allá en compañía de Carlos Vardé, nuestro corresponsal en la perínclita, ¿verdad? De San Cristóbal. Carlos lo llevará. Si no es con el vocero, no hay entrega, ¿verdad? Un acto muy responsable, yo lo saludo. ¿Y la comunidad qué dice de ti? No, pueden ir a corroborar todo lo que se ha hablado aquí sin ningún problema, que la comunidad me conoce. Yo soy una persona nativa de ahí y siempre... Aquí tengo la Junta de Vecinos de Sainaguá, que dice que tú eres un reconocido taxista, dedicado al trabajo intensivo. Néstor Porfirio Pérez, alcalde pedáneo, da testimonio de ti allá en Sainaguá. La iglesia cristiana, manantial de vida, también da testimonio de ti, o sea, para esa gente tú no embromas con droga, y así sucesivamente. Bueno, pues entonces estaremos dándole seguimiento. Bienvenido a tu caso, bienvenido a CDN, a tu opinas, CDN, gracias por venir, gracias por venir, familia. Pues llamo en el espacio para que se hagan la... Eh, nada, nuestro cuareposada va a estar con ustedes allá, y cualquier cosa nos informa. Un fuerte abrazo, gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.